Ok, vamos a volver a hacer una suma, resta y multiplicación de números enteros positivos o negativos cuando están mezclados. Ok, aquí que tenemos, lo primero que podemos observar aquí es que tenemos una suma. Este es un término y este es otro término. Tengo una suma de dos términos. Esto, todo esto que está aquí, está sumando a todo esto que está acá. ¿Cómo se hace? Pues primero voy a resolver esto y después esto y ya después los voy a sumar. Los resultados de este y el resultado de este se van a sumar. ¿Cómo se hace? Aquí que tenemos una multiplicación. Cuando tenemos un número pegado a un paréntesis y no está separado por ningún signo, quiere decir que este número multiplica al número que está adentro. Entonces aquí es una multiplicación directa. Dos por dos. Dos por dos es igual a cuatro. Y aquí también voy a multiplicar los signos. Es el signo de menos por el signo de menos. Según la ley de los signos, menos por menos me da más. Signos iguales cuando se multiplican siempre dan más. ¿Ok? El signo de más al principio no se escribe. Ahí me daría más cuatro, pero este signo no se escribe. Entonces me va a dar más cuatro. Esto va a sumar al resultado de esta multiplicación. Esta es otra multiplicación. Cuando tenemos dos valores entre paréntesis pegados y aquí no hay ningún signo que los separe, es una multiplicación. ¿Ok? Entonces voy a multiplicar el uno por el dos. Uno por dos va a ser igual a dos. Y el signo que va a llevar va a ser el que multiplica estos dos signos de aquí. Son iguales. Cuando multiplicas dos signos iguales siempre te va a dar positivo. ¿Ok? Menos por menos siempre va a dar menos por menos más positivo. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener más dos. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? ¿Ok? Entonces el cuatro es el resultado de multiplicar esto y el dos el resultado de multiplicar esto. Ahora sí puedo reducir la suma o terminar la suma de estos productos. Aquí tengo este cuatro más dos. Entonces es muy sencillo. Nada más sumo el cuatro al dos y esto me va a dar seis. Aquí ya son positivos los dos, entonces va a ser positivo el seis. Pero igual este signo al principio no se escribe. El resultado de esa multiplicación suma y resta es seis.